Muy buenos días, próximos segundos para el editorial del grupo de empresas El Día. Ayer entró en vigor la nueva ley de tasas judiciales, una ley que empieza caminando con el pie torcido. Y no solo lo decimos por la reacción contraria que ha suscitado en el mundo judicial, por la reacción parlamentaria que quiere llevar la ley al constitucional o por la oposición ciudadana, sino porque esta ley ha comenzado a funcionar sin que existan los formularios para poder liquidar luego las tasas. Pero parece lo de menos el error de inicio y más de bulto el error de hacer que el acceso a la justicia no sea igualitario para todos los ciudadanos y que dependa del dinero de cada uno el poder acudir a los juzgados para tratar de defenderse cuando alguien piensa que se ha cometido una injusticia contra él. Parece claro el doble objetivo del Ministerio de Justicia con esta ley de tasas. Por un lado que lleguen menos casos a los juzgados y se consiga luchar contra una más que sabido por todos sobresaturada administración judicial. Y por otro lado seguir recaudando el dinero de los ciudadanos para luchar cabezudamente contra el objetivo de déficit que tiene marcado el gobierno de España para estos próximos años. Lo que no parece tan claro es que el tasazo cumpla ese doble objetivo del gobierno de una manera justa. Si se quiere acabar con la saturación de casos que viven los jueces lo prioritario sería dotar de más medios a los jueces de primera instancia. Primero para que puedan cumplir con celeridad su tarea y segundo para que no sea necesario por ninguna de las partes que llegue al juicio enredarse en una maraña de recursos que hagan que una sentencia deambule de uno a otro órgano judicial retrasando el propio proceso y saturando también la administración judicial con el consecuente gasto para las arcas públicas. Es en estos órganos donde se deben establecer baremos que eviten la saturación. Ahora bien en esta nueva ley de Gallardón quedan exentos del pago de las tasas el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los parlamentos autonómicos. De momento nos queda el consuelo de saber que el recurso que interpondrán los grupos parlamentarios a esta ley de tasas en el Constitucional les saldrá gratis.